De una persona especial Dice el día de hoy Siempre va a estar aquí en el estudio No sé de qué haces nada Es verdad Es tan mal Que usted es mi amigo directo Que en tu cara no me aclama de ver ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa que no entiendo el sueño de verdad? Yo no quiero ni más Yo no quiero nunca ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa que no entiendo el sueño de verdad? Yo no quiero ni más Yo no quiero nunca ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No quiero ni más No quiero ni más No quiero ni más No quiero nunca ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa que no entiendo el sueño de verdad? Yo no quiero ni más Yo no quiero nunca ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con el libro? ¡Hector! 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 Héctor, mi amigo el Héctor ¿Pero qué pasa con ti, amor? ¿Qué pasa que no quiero ser verdad? Yo no quiero llamar y no quiero nada ¿Qué pasa con ti, amor? ¿Qué pasa que no quiero ser verdad? Yo no quiero llamar y no quiero nada ¿Qué pasa con ti, amor? ¿Qué pasa con ti, amor?